Por todito mi pecado Va dedicado especialmente para el Concho Para Martín y Daniel Se llama la cumbia de la Virgen de Guadalupe ¡Mores! ¡Ponle sentimiento! ¡Chula la guacharaca! ¡Iniciamos! Y cebollita especial Para esos Rodríguez Ese Danis Martín Para el Chavis El Pegas Para el Bolas El Ratón Ese Tomates Para el Kilo El Japón El Choy Para el Iván Hoy te desejando a mi primo el Concho De corazón conchas felicidades ¡Hoy y siempre! ¡A nuestra cumbia de la cumbia! ¡Paprona del pueblo mío! ¡Paprona del mexicano! ¡Esta noche todos los Rodríguez! ¡Si señor! ¡Ahhh! Desturbio 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 ¡Que chulo ese acordeón! Para mi guardar el Mua Mario Delalteña Hoy con el Disturbio El Meño Oye como dice Sus para toda la banda El Ampel del Chemalía Allá en la colonia Martín Carrera ¡Si señor! Hoy nos acompaña Don Pollo Tropical Caribe Tropical Caribe La Capilla Huichicilapan ¡Que recuerdos! ¡Vamos! 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 A Nuestra Madre Morena A Nuestra Madre Morena ¡Vayan los amores! ¿Como dice? Iniciamos Hoy nos acompaña el secreta Para el inolvidable Fabián Bermúdez Y dice Ahora la guacharaca Con sabor Y dice Llegó mi vallador Valentín Organización Más de Terceros Cafés Garagotzi ¡Ah! ¡Estupor Pío! ¡Chula las víboras! ¡Suelta la víbora, mimoso! ¡Suelta las víboras! ¡Las qué! ¡Víbora sigue! ¡Sabores! ¡Sabores! ¡Venga el sabor! ¡Échale Daniel! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¡Oye qué sabor! ¡Ajá! ¡Ahora la flota! ¡Me metes a patadas! ¡Y dice! ¡Sí! ¡Un homenaje a nuestra virgencita de Guadalupe! ¡Estupor Pío! ¡Estupor Pío! ¡Estupor Pío! ¿Qué te pasa esta noche? Un homenaje a nuestra Virgencita Morena, nuestra madre mexicana, la Virgen de Guadalupe.